El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de las Catedrales para rendir un tributo a estos templos catedralicios, dada su importancia social y religiosa en la humanidad. No se ha determinado con exactitud el origen de la creación del Día Internacional, el cual tiene como finalidad resaltar la arquitectura, el arte y el impacto de la acción social de las iglesias, principalmente de la diócesis. Una catedral es un templo cristiano que actúa como sede del obispo de la diócesis. La sede o cátedra episcopal se considera el lugar en el cual los obispos presiden a la comunidad cristiana para la enseñanza de la mitología de la fe y la doctrina de la iglesia católica. Las catedrales tienen una función esclesiástica específica en la que se realizan los ritos litúrgicos, tales como las confirmaciones, las ordenaciones sacerdotales y la consagración real de monarcas, oficiados por un obispo. La arquitectura de las catedrales se caracteriza por edificaciones complejas a gran escala, cuyo diseño es originario de las tradiciones arquitectónicas polocristianas establecidas durante el periodo constantiniano, comenzaron a construirse durante la época del cristianismo con diversos estilos arquitectónicos, bizantinos, paleocristianos, románico, renacentista, barroca y gótico. Se ha catalogado a varias catedrales como las obras arquitectónicas más destacadas en el mundo. El 2 de diciembre de 1938 se inauguró la antigua catedral de Managua, construida por el ingeniero Pablo Dambach. Según los registros históricos, el hierro con que se erigió la catedral fue traído desde Bélgica. La catedral quedó inhabilitada tras el terremoto de 1972. Nora González, Noticias 12.